Hoy vamos a aprender a tejer esta puntilla para mantelitos paso a paso, muy sencilla y fácil de realizar. Los materiales que vamos a estar utilizando para hacer esta puntilla para mantel va a ser una aguja número 6, hilo fino 100% de algodón y un mantelito bordado. Si desean aprender a hacer este bordado ya está ahí en el canal, en la descripción del video pueden encontrar el paso a paso. Voy a necesitar una base de cadenas que ya yo la traigo hecha para adelantar el trabajo. Aquí en las tarjetas pueden encontrar el paso a paso de cómo hacer una base de cadenas. Pero bueno, es muy sencilla, son dos cadenas y un punto bajo deslizado, dos cadenas y un punto bajo deslizado. Y además ustedes pueden hacer la base de cadenas que deseen. Ahora, como terminamos aquí, esa base de cadenas, lo que vamos a hacer es caminar con punto deslizado hasta llegar aquí a este extremo de este lateral. Y vamos a caminar con punto deslizado. Hicimos uno, dos y tres. Si desean seguir aprendiendo a tejer puntillas para mantel, al final del video les voy a dejar una lista de reproducción con varios modelos de puntillas para manteles, todas con su paso a paso. Ahora, ya estamos aquí en ese lateral, vamos a levantar tres cadenas y vamos a hacer un grupo de ocho puntos altos, uno al lado del otro. Ahora, ya estamos aquí en ese lateral, vamos a hacer un grupo de ocho puntos altos, dos, tres cadenas, dejamos un espacio equivalente a las tres cadenas, así. Aquí, la aguja debe de quedar recta y ahí vamos a hacer un punto alto, así. Y repetimos nuevamente ese grupo de ocho puntos altos. Ahora, repetimos tres cadenas, dejamos un espacio y hacemos un punto alto. Y repetimos nuevamente el bloque de ocho puntos altos. Así vamos a hacer en todo el extremo hasta llegar aquí a la esquina. Deben de terminar aquí, igual como iniciamos, con un grupo de ocho puntos altos. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Bueno, y para hacer la esquina, lo que vamos a hacer es una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y vamos a comenzar a hacer el grupo de ocho puntos altos aquí ya en el otro lateral. Bien en la esquina, introducimos la aguja y hacemos un punto alto. Y continuamos con el grupo de ocho puntos altos. Llevamos dos. Déjenme en su comentario si le está gustando el video y de qué lugar me están viendo para mandarles un saludo. Dos, cuatro, seis, siete y ocho. Así. Ahora continuamos con las tres cadenas de separación. Dejamos un espacio y hacemos un punto alto. Y ahora solo volver a repetir el grupo de ocho puntos altos. Así vamos a hacer por toda la vuelta hasta terminar. Yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para mostrar cómo cerrar la vuelta. Bueno, ya estamos aquí para cerrar la primera vuelta. Hicimos las cinco cadenas de la esquina y vamos a venir aquí, recuerden, a las tres cadenas con que iniciamos esta vuelta y cerramos en la tercera con un punto deslizado. Ahora vamos a comenzar la segunda vuelta. Levantamos una, dos, tres cadenas y esas tres cadenas equivalen como un primer punto alto, ¿no? Como un punto alto. Ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Vamos a venir aquí, a estas tres cadenas de separación y dentro vamos a hacer tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Así. Ahora de separación repetimos las ocho cadenas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y venimos aquí nuevamente al espacio de las tres cadenas y hacemos tres puntos altos en el mismo lugar. Y así vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Y vamos aquí, a estas tres cadenas que está aquí y hacemos tres puntos altos. Y así vamos a hacer en todo este lateral hasta llegar a la esquina. Voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Ahora, para hacer la esquina, hicimos las ocho cadenas. Vamos a venir aquí, a estas cinco cadenas y vamos a hacer un abanico de tres puntos altos separados por tres cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Venimos aquí, a este espacio de las tres cadenas y vamos a hacer los tres puntos altos. Uno al lado del otro. Y así vamos a hacer la vuelta entera. En los laterales vamos a hacer las ocho cadenas y tres puntos altos en este espacio de aquí de las tres cadenas. Y en las esquinas vamos a hacer un abanico de tres puntos altos separados por tres cadenas y tres puntos altos más. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Bueno, ya hicimos aquí la esquina, pero para terminar, en vez de hacer tres puntos altos, vamos a hacer solamente dos. Porque recuerden las tres cadenas que hicimos al comienzo de la vuelta y la vamos a contar como un punto alto. Venimos aquí a la tercera cadena y cerramos con un punto deslizado. Y así nos queda un abanico de tres puntos altos, tres cadenas y tres puntos altos más. Ahora vamos a comenzar la tercera vuelta. Aquí vamos a caminar para llegar a esta cadena de aquí. Hacemos un punto deslizado. Levantamos tres cadenas. Y vamos a hacer en cada cadena de base, que tenemos ocho, vamos a hacer un punto alto. En la próxima cadena, otro punto alto. Si deseas seguir aprendiendo a tejer mis proyectos, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Así. Ahora vamos a hacer una, dos, tres cadenas de separación. Y vamos a venir aquí a la primera cadena de estas ocho y vamos a repetir lo mismo. Un punto alto en cada cadena. Nos deben de quedar un total de ocho puntos altos. Continuamos con tres cadenas y venimos a la primera cadena de estas ocho y vamos a repetir lo mismo. Yo voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Ahora para hacer una pausa, voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa. Ahora para hacer la esquina, vamos a hacer tres cadenas y un abanico dentro de estas tres cadenas. Tres cadenas y tres puntos altos más en el mismo lugar. Y continuamos haciendo punto alto en cada cadena de estas ocho cadenas que están aquí. Tres cadenas y tres puntos altos más en el mismo lugar. Y repetimos lo mismo, un punto alto en cada de estas ocho cadenas que están aquí. Bueno, yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para cerrar la vuelta. Y en la esquina ya para cerrar la vuelta hicimos el abanico de tres puntos altos, tres cadenas y tres puntos altos más. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Venimos aquí a las tres cadenas con que iniciamos la vuelta y cerramos en la tercera con un punto deslizado. Así. Ahora para comenzar la cuarta vuelta levantamos una cadena, vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto bajo. seguido de una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a venir aquí a estas tres cadenas de separación y vamos a hacer un abanico de cinco puntos altos. Llevamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Separados por uno, dos, tres cadenas y repetimos lo mismo, cinco puntos altos en el mismo lugar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así. Ahora hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a los dos últimos puntos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Llevamos uno y dos. Ahora en este espacio vamos a hacer tres, uno, dos y tres. Y en los dos primeros vamos a hacer uno en cada punto. Uno y dos. En total nos deben de quedar siete puntos bajos. Ahora repetimos uno, dos, tres, cuatro cadenas. Enlazamos el hilo y vamos a estas tres cadenas aquí de separación. Y repetimos el abanico de cinco puntos altos. Tres cadenas de separación. Y cinco puntos altos más en el mismo lugar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así. Ahora venimos y hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas y repetimos los siete puntos bajos que hicimos aquí. Dos en los dos últimos. Tres en ese espacio. Y dos en los dos primeros puntos de ese grupo. Así. Y ahora nuevamente cuatro cadenas. Y repetimos el abanico de cinco puntos altos separados por tres cadenas y cinco puntos altos más. Bueno y así vamos a hacer en todo el lateral. Yo voy a hacer una pausa. Voy a adelantar mi trabajo y a regreso para hacer la esquina. Para hacer la esquina, aquí hicimos normal las cuatro cadenas. Vamos a venir a los dos últimos puntos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y tres dentro de esas tres cadenas con un total de cinco. Tres cadenas. Y vamos a venir aquí. Y dentro de este abanico vamos a hacer otro abanico de tres puntos altos. Igual como hicimos en la vuelta anterior. Dos. Tres. Separados por una, dos, tres cadenas. Y en el mismo lugar, tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Así. Repetimos. Una, dos, tres cadenas. Venimos aquí a este espacio. Y vamos a hacer tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Y el punto número cuatro y cinco lo vamos a hacer en los dos primeros puntos. Estos de aquí. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Cinco puntos bajos. Así. Ahora. Hacemos cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí en el espacio repetimos el abanico de cinco puntos altos. Tres cadenas. Y cinco puntos altos más en el mismo lugar. Bueno, y así vamos a hacer la vuelta entera. En los laterales hacemos el abanico de cinco puntos altos. Y en las esquinas solamente de tres. Ahora es solo repetir lo mismo hasta el final. Yo voy a hacer una pausa. Voy a adelantar mi trabajo. Y ya regreso para cerrar la vuelta. Bueno, vamos a cerrar la vuelta. Hicimos las tres cadenas. Y vamos a venir aquí a la cadena que hicimos para iniciar esta vuelta y cerramos con un punto deslizado. Ahora levantamos una, dos, tres cadenas y vamos al mismo lugar y vamos a hacer un punto picot. Seguido, esta sería la vuelta número cinco y final. Tres cadenas. Venimos aquí a estas tres cadenas de espacio y prendemos bien cerca a este punto de aquí con un punto bajo. Ahora hacemos una, dos, tres cadenas, enlazamos y venimos a este abanico y hacemos cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a hacer tres puntos picot con tres cadenas. Para las que no saben hacer el punto picot va a estar aquí en las tarjetas. Ahora hacemos, pasamos la aguja por estas dos lazadas de aquí. Enlazamos el hilo, pasamos por dentro, enlazamos y cerramos el punto. Y ahora vamos a hacer otro. De tres cadenas pasamos la aguja por dentro de estas dos lazadas. Y repetimos lo mismo. Hacemos otro punto picot de tres cadenas. Pasamos la aguja por estas dos lazadas. Y hacemos el punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estos tres puntos picot vamos a hacer otro punto picot. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a introducir la aguja, miren, por estas. Un momento. Por estas dos lazadas que están aquí en el primero. Espero que puedan verlo. Aquí. Y hacemos un punto picot. Así. Enlazamos y vamos al mismo lugar y repetimos cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Así. Ahora repetimos tres cadenas. Uno, dos, tres. Venimos aquí a estas tres cadenas y prendemos. Opa. Y prendemos con un punto bajo. Así. Repetimos tres cadenas. Hicimos tres cadenas. Y ahora vamos a dejar uno, dos puntos libres. Recuerden, aquí hicimos siete puntos bajos. Y vamos a venir al tercero. Y hacemos un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Y aquí vamos a repetir nuevamente un punto picot. De tres cadenas. Pasamos la aguja por estas dos lazadas. Y cerramos el punto. Y vamos al siguiente punto. Y hacemos un punto bajo. Y así nos quedan dos puntos bajos al inicio y al final sin hacer puntos. Recuerden. Ahora, repetimos tres cadenas. Vamos a estas cadenas de aquí. Y prendemos con un punto bajo. Así. Tres cadenas nuevamente. Vamos al abanico. Y repetimos lo mismo que hicimos en este de aquí. Vamos a hacer cinco puntos altos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora vamos a hacer tres puntos picot. Así como hicimos en este primer diseño. Ahora hacemos una, dos, tres cadenas y punto picot. Una, dos, tres. Y hacemos el segundo. Uno, dos, tres. Y hacemos el tercero. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estos tres vamos a hacer uno solo. Pasamos la aguja por dentro de estas dos lazadas. Pasamos por dentro de dos y cerramos el punto. Y ahora repetimos nuevamente los cinco puntos altos en el mismo lugar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así. Ahora hacemos una, dos, tres cadenas. Vamos aquí a estas tres cadenas y prendemos con un punto bajo. Así. Ahora. Hacemos una, dos, tres cadenas. Venimos aquí, dejamos, recuerden, uno, dos. Y en el tercero. Hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos otro punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto picot. Tres cadenas. Venimos aquí, lo pasamos por dentro de esas dos lazadas. Y cerramos el punto. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Bueno, y ahora solo repetir la misma secuencia hasta el final. Yo voy a hacer una pausa. Voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para hacer la esquina. Bueno, ya estamos aquí para hacer la esquina. Hicimos el último diseño de este lateral. Las tres cadenas y prendimos aquí. Ahora hacemos tres cadenas y vamos al tercer punto bajo y hacemos un punto bajo. Tres cadenas y un punto picot. Tres cadenas y un punto bajo en el mismo lugar. Así. Seguido de tres cadenas. Un punto bajo en estas tres cadenas de espacio. Tres cadenas nuevamente. Y vamos a este abanico. Y repetimos un abanico de tres puntos altos. Seguido de tres puntos picot. Uno. Uno. Dos. Tres. Ahora venimos aquí. Y vamos a hacer un abanico de tres cadenas de espacio. Y pasamos la aguja por dentro de estas dos lazadas. Enlazamos. Pasamos por dentro. Enlazamos. Y cerramos el punto. Y así nos queda una florecita con tres puntos picot. Y ahora en el mismo lugar repetimos tres puntos altos. Y así nos queda una florecita con tres cadenas de espacios. Y así nos queda una florecita con dos. Y así nos queda una florecita con tres cadenas de espacios. Ahora una, dos, tres cadenas. Vamos a este espacio aquí. Y vamos al punto número tres de estos cinco puntos bajos. Y repetimos. Y repetimos un punto bajo. Y un punto picot. Y en el mismo lugar un punto bajo. Repetimos lo mismo que hicimos aquí. Y ahora una, dos, tres cadenas. Vamos a estas cadenas de aquí de separación. Y prendemos con un punto bajo. Repetimos. Tres cadenas. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en estos laterales. Que es un abanico de cinco puntos altos. Una florecita con tres puntos picot. Y cinco puntos altos más en el mismo lugar. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Yo voy a hacer una pausa. Voy a adelantar mi trabajo. Y ya regreso para cerrar la vuelta. Y mostrarle cómo me quedó este mantelito. Bueno, ya estamos aquí para cerrar la última vuelta. Hicimos la esquina. E hicimos también las tres últimas cadenas. Ahora vamos a virar el trabajo. Y vamos a introducir la aguja. En esta cadenita de aquí. Donde iniciamos esa vuelta. Enlazamos esa lazada. Y la traemos hacia atrás. Con un punto deslizado. Ahora es solo rematar y esconder este pedacito del hilo. Bueno, amigas. Así nos quedó nuestra puntilla para mantel. Muy bonita y muy fácil de hacer. Es solo seguir este paso a paso. No dejen de asistir la lista de reproducción que va a estar ahí al final del video. Bueno, un beso y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.